Pero tenemos más, Rony, nuestro compañero Rony Meyán se encuentra en otro punto, nos va a hablar también de transporte, así que vamos para allá. Rony, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Efectivamente, también les voy a hablar de transporte y es una noticia muy importante para toda la ciudadanía porque hoy se pone en funcionamiento la vía expresa Línea Amarilla. La vía expresa que une los distritos de Atevitarte con el Callao, que en este tramo que pasa por 11 distritos de la capital, solamente le va a tomar 30 minutos. Vamos a mostrarle entonces lo que son el túnel, estamos observando el túnel de la vía expresa Línea Amarilla. Son 9 kilómetros de longitud que van desde el puente Huáscar, así que presta atención, desde el puente Huáscar, en el distrito San Juan del Urigancho, colindante con el Agustino, hasta la avenida Morales Duárez, en el límite con el Callao. Beneficiando en ese trayecto a los vecinos que viven en Ate, Santiago de Surco, La Molina, Santanita, el Agustino, San Juan del Urigancho, Rímac y el cercado de Lima. Es muy importante también es que si las personas, por ejemplo, que van a ir con vehículos particulares y van a utilizar la vía expresa Línea Amarilla y solamente le va a tomar 30 minutos llegar al Callao desde Ate. Y supongamos que no tiene movilidad, estamos observando ahora los buses que se ponen también a disposición. Son alrededor de 53 vehículos que van a costar el pasaje entre 2 soles, 2 soles 50, ha mencionado el alcalde de Lima. Pero también otro dato importante es que hay un peaje. El peaje para los vehículos particulares va a costar 5 soles con 30 céntimos. Es lo que tiene proyectado de acuerdo a la empresa concesionaria Lanzac por 40 años. Muy bien, entonces se pone en funcionamiento la vía expresa Línea Amarilla desde Ate hasta el Callao. Solamente lo van a hacer en 30 minutos pasando por 11 distritos. Carla. Ronnie, mil gracias por esta información. Esa es una buena noticia en transporte, así que menos mal, finalmente se inaugura Línea Amarilla para ver el plácito de los usuarios, sobre todo. Vamos a ver cómo funciona, digamos, a lo largo de los días y ya estaremos observando entonces para ver esos comentarios de los usuarios. Línea Amarilla para ver el plácito de los usuarios. Línea Amarilla para ver el plácito de los usuarios. Gracias.